www.radlohcjb.org ...de 1931. Visítenos en cada uno de los principales hechos y sucesos en el Ecuador y el mundo en www.radlohcjb.org Hcjb, la voz de la sociedad. Hcjb, la voz de los ángeles, a su servicio desde 1931. La Luzana, un movimiento global para la realización de los ángeles. Tenemos muchos temas claros para compartir de Jesús el mundo a la vez que nos preparamos para el tercer contraseo de la Luzana que se realizará este cobre en ciudad de La Cosa de África. En el momento de la Luzana, esta Luzana es el proceso de 1932. El gobierno de la Luzana y otros líderes también. Lideraron la primera conferencia mundial sobre infantilización y hogar Casi 3.000 personas de más de 500 informaciones Fueron guiadas hacia la unidad por un actrínio de estudio técnico Que dirigieron la conferencia Y esos niños todavía son relevantes en la actualidad